Volvió a caer chance millonario y dos ganadores en Cundinamarca se llevaron más de mil millones. Ya entregamos más de 12 mil millones de pesos en 2022. Juegalo en Supergiros o Surred. A las 10 y 25 de lunes 29 de agosto y les damos la bienvenida al sorteo 4609 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que este viernes 2 de septiembre juega el sorteo extraordinario de Navidad. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de chance del país. El ganador el número es 9394 de la serie 074. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 9394 de la serie 074, delegado de la Secretaría. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!